Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una flor, tanto amor, te diste tú, ese marichito me marchó Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor, cuando a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, tanto amor, tanto amor, te diste tú, ese marichito me marchó Yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Como una flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú, ese marichito me marchó Hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele, ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé perder, pero ay, cómo me duele